Con la reforma integral a la Constitución local que se discute en la 60 legislatura, se está en la posibilidad de asumir acuerdos que permitan construir una nueva constitucionalidad para el Estado que garantice la unidad e identidad en una sociedad diversa, igualdad de oportunidades y equidad en el desarrollo, aseguró el diputado Bernardo Ortega Jiménez. Al pronunciar el mensaje en nombre del Congreso local en el 156 y 96 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador dijo que para lograr lo anterior, los poderes públicos, organizaciones sociales, gremiales y productivas, partidos políticos, órganos autónomos y todos los guerrerenses están llamados a analizar, discutir y acordar un nuevo pacto social. Agregó que este pacto social debe garantizar la unidad e identidad en una nueva sociedad diversa, igualdad de oportunidades, equidad en el desarrollo, certeza en una estricta procuración y administración de justicia, garantía de la seguridad pública, un orden político donde no se negocie la ley y el quehacer del gobierno sea realmente público y recuperar la soberanía del pueblo para tomar las riendas de su propio futuro. Para ello, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local convocó a los actores sociales y políticos a construir un pacto social que responda a las expectativas de vida y legítimo reclamo del ejercicio pleno de las libertades de todos y cada uno de los guerrerenses. Sobre la promulgación de la Constitución Política hace 96 años, el legislador señaló que representa uno de los hechos históricos más importantes de la vida independiente y republicana de la patria y no solo porque resume un largo proceso constitucionalista iniciado en Chilpancingo con la promulgación de los sentimientos de la nación, sino porque contiene la vida social y política del México independiente. Para Atasco al Día, Rafael Rogel.